Un trap holy, un trap holy, flow montana con mi Da Vinci, la de visto el flow y la pinto yo Cobro sin acabar quinto bro Distinto a la envidia le brinco Raperos como yo extinto Rata, voy por la plata Audio creado por CC Dion bajo Ben Hacks Música Papi aguanta la presión, cada que hago una canción Te hago caer en depresión, ey las cosas como son Tu quieres ser como yo, hasta yo querría ser yo El más duro de la song, siempre voy con los